Bien, saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta propuesta comunicacional. Hoy noticias con Onelio Domínguez por Luna TV, pero además estamos en la línea noroeste a través de Tierra Visión, canal 14. Yo soy Onelio Manuel Domínguez y junto a un verdadero equipo le vamos a llevar las principales informaciones acontecidas durante las últimas 24 horas en Santiago, El Cibao y gran parte del país. Así es que iniciamos este proyecto comunicacional como lo hacemos cada fin de semana. ¿Cómo? Bueno, lo ponemos en mano de nuestro Señor Jesucristo porque es Él el que todo lo puede, es Él el que todo lo hace posible y sin Él. Hoy noticias, como siempre, no salieran al aire. Mucho contenido hoy, amigos televidentes, muchas informaciones, tenemos muchos temas de interés que vamos a debatir. Hoy, como siempre, me hago acompañar de ese excelente equipo que forma parte Juan Carlos Genao Peralta, desde Castañuela para el Mundo, a través de esta plataforma, sí, sí. También hoy estará con nosotros Marisela de la Cruz, con ese acostumbrado resumen que profesionalmente nos prepara cada semana. Pero además, vamos a hablar de asuntos tributarios. Cada semana nos enteramos de cómo andan estos temas económicos, temas tributarios a mano de Rosanna Marichal Sosa. Esa es de Guayubín, así es, de Guayubín para el mundo. Hoy tenemos que iniciar nuestro comentario con un nuevo, una nueva operación, una nueva operación que estaba durmiendo, pero al parecer se realizaron este pasado jueves, varios allanamientos en Santiago, Santo Domingo, Isla Romana. Se llama la operación FM. Aquí tuvo un papel importante. Recordamos que Santiago, en los últimos días, ha sido el centro de impacto de los operativos, sobre todo de lavado de activos, de narcotráfico, pero también del ciberdelito. Santiago, Santiago, la ciudad corazón. Pero nos tienen de boca en boca. No todos somos así. Son un grupito de muchachitos ahí que se pasan de contentos y entienden de que las cosas se deben obtener de manera fácil. Nosotros vamos a hablar todos los detalles de este operativo. Personas apresadas, vehículos decomisados. También cerraron, negocios aquí en la ciudad de Santiago. ¿En qué está el caso Discovery? Bueno, mañana lunes, mañana lunes le estarán conociendo medidas de coerción. Ya se ha fijado la fecha para conocerle medidas de coerción a 38 implicados, 38. Y los apresamientos continúan de este caso Discovery. El pasado jueves también una persona fue apresada en medio de los allanamientos en el municipio de Jarabacoa. Se habla de Kimberly. Esta muchacha es hermana de uno de los cabecillas de esta operación. Bueno, aunque usted no lo crea, si usted cree que lo ha visto todo y lo ha escuchado todo, ¿no? Usted sabe que este país todavía mantiene su tradición, su cultura. Somos muy encerrado en algunos temas. Se ha convertido en viral, amigos televidentes. Una maestra se ve en una aula cómo ella está enseñando a un estudiante a ponerse un preservativo de manera correcta. República Dominicana es un país con muchos tabúes. Muchas personas tienen 500 caras. Hoy opinan esto, mañana piden lo otro. Pero cuando ven la realidad, que le choquen en la cara. Entonces, ven esta acción como negativa. Señores, estuvo por la ciudad de Santiago el director general de Inavíe. Habló sobre varios temas. Lo cuestionamos también sobre varios temas porque ya estamos cansados de escuchar denuncias sobre el pago, el pago de los suplidores, estos que suplen el alimento de los niños, sobre todo aquellos que están en tandas extendidas, estos suplidores que de por sí invierten sus dineritos, muchos de ellos, para poder suplir los alimentos a los diferentes centros educativos. También, amigos televidentes, vamos a tocar un tema que ya lo hemos tocado en varias ocasiones y es sobre los precios de la producción de arroz. Esto provocó, amigos televidentes, de que la pasada semana se convocara a una marcha en la comunidad de Castañuelas. Se convocó, todo el mundo se identificó con la causa, quiso apoyar, pero en menos de 24 horas, ¿qué 24? En menos de 12 horas, anunciaron de una manera un poco formal, de una manera informal, la cancelación, la suspensión de dicha marcha. No explicaron la razón específica, no explicaron bien algunos puntos que determinaran esta suspensión de esta marcha, que iba a ser todo un éxito, porque vimos a través de las redes sociales cómo las personas se unían para participar. Vamos a conversar, amigos televidentes, sobre un simulacro que se estuvo llevando a cabo en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Este simulacro que se realiza cada dos años para preparar todo el equipo, todo el equipo de seguridad de esa terminal aérea Sibaeña, se realiza para demostrarle a las autoridades de socorro de que si esa terminal está preparada para darle frente a cualquier emergencia que se aproxima. Miren, también vamos a hablar de dengue, señores. El dengue está ganando territorio, el dengue está cobrando vida, esta rueda de juego. Somos de los que vivimos hablando, haciéndole un llamado a las autoridades que no dejen que el pueblo dominicano, que la sociedad en sentido general tenga el agua hasta el cuello para iniciar con jornada, esta jornada de limpieza, esta jornada de concientización, esta jornada de publicidad para orientar a la gente de qué hay que hacer para evitar la eliminación de este mosquito que provoca el dengue. Ya han fallecido unos 10 dominicanos producto del dengue, sobre todo los niños que son bastante vulnerables. Se le hace un llamado a la familia de que tenga mucha cuenta y de que verifique todo el entorno porque estamos en día lluvia lluvioso y el mosquito aprovecha el agua lluvia que se acumula y para poder reproducir ese mosquito que es el mosquito que produce el dengue. Esto ha llamado la atención porque vemos cómo las autoridades de salud, sobre todo, no han iniciado con la primera campaña, tomando en cuenta de que estamos en temporada, donde ese mosquito ataca bastante, bastante fuerte. Otro tema que vamos a tratar también es que la delincuencia como que le lleva unos pasos más adelante a las autoridades. En Montecristi, en el kilómetro 17, dos individuos llegaron fuertemente armados, llegaron a atracar un negocio sin mediar palabra, le entraron a tiros a un hombre quitándole la vida en el lugar. ¿Qué se está haciendo? Bueno, se han iniciado varios programas de seguridad, pero al parecer no, no funcionan, no funcionan. Bueno, vámonos a una primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a detallar todo el contenido que le traemos en esta semana. No le cambien. Tranquilo ahí, usted se va a mantener informado. Va a iniciar la semana informado aquí en Hoy Noticias.